Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí. A las seis de la mañana de Ciba Juárez. Está comenzando a amanecer. Estoy viendo ahora mismo. Así es. Está lloviendo. No, amanecer. Amanecer. Aquí llover es... Muy raro. Muy raro. Estamos en el puro, puro desierto. Hace muchísimo calor. Y bueno, no tenemos el mar tan bonito que hay en Miami. Sí, sí. Y gracias a Dios podemos disfrutar de eso. Justamente, Yodito, tienes muchos años ya trabajando en la zona. Conoces bastante lo que ocurre, sobre todo con la gran cantidad de inmigrantes que en muchas ocasiones te ha tocado entrevistar. Has estado allí presente incluso en la frontera. En el momento en que muchos de ellos cruzan por los puestos fronterizos. Yo quería preguntarte, en principio, para comenzar esta conversación, Yodito. ¿El programa MPP sigue activo? Sí, sigue activo. Sigue activo en... Bueno, vamos a decir que no sigue activo en una parte, ¿no? Es decir, que en la teoría, porque esto nunca lo sabes, en la teoría ya anunció el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que no hay más personas en MPP, ¿no? Pero en la práctica, pues hay miles de personas que están aquí en la frontera o en otros lugares de México, porque la frontera es tan peligrosa que se van a la Ciudad de México, se van a Cancún o se van a Guadalajara, Querétaro, tal, que están esperando su fecha de reingreso. Muchas de ellas son personas MPP de deportación en ausencia, es decir, que no acudieron a una de sus cortes porque fueron secuestrados el día de la corte, porque hubo de repente un atentado y no llegaste, porque te violaron, ¿no? Es decir, la frontera es la zona más... una de las zonas más peligrosas del mundo y la parte más peligrosa de México. Entonces, esas personas llevan casi cuatro años y ya tendrían que tener la preferencia para entrar. Es decir, que se anunció con bombo y platillo todo esto, pero todavía el Departamento de Seguridad Nacional no ha dicho nada y estamos en una situación de alarma. Es decir, las personas están muriendo, ¿no? Habrás visto en mi último post que ha muerto un médico cubano que también esperaba llegar a Estados Unidos y murió en un atentado, ¿no? En el Catepec. Es decir, aquí el peligro está en estar vivo y todavía las autoridades de Estados Unidos, aunque han dicho que las personas tienen que reingresar, que si tienes fecha de corte, vayas a la corte, es decir, cruces el puente, vayas a la corte en Estados Unidos y ya te vas a quedar, pues no se está dando prisa en una situación tan complicada que se está viviendo, sobre todo... Bueno, siempre se vive en México, pero ahora mismo en estos días estamos en máxima alerta y no se está diciendo nada. Y además, bueno, muchísimas personas en MPP tienen muchísimo miedo porque al día siguiente de que ya la Corte del Norte de Amarillo certificara la decisión del 30 de junio de la Corte Suprema de finalizar el MPP, al día siguiente ya los dos estados por los que comenzó Texas y Missouri mandaron una solicitud de nuevo a ese mismo juez para que, por favor, no terminara el MPP. Y esto no es nuevo. Es decir, muchísimas veces... Exacto, son demandas que siempre se presentan, ¿no? Sí, y entonces hay muchísimo miedo y muchísima preocupación entre la población y muchas de ellas personas venezolanas, ya que nos ven muchas personas venezolanas o sus familias que nos ven, que te ven, ¿no? Entonces, que están muy preocupadas porque dicen, bueno, y ahora si cambia algo más, ¿no? Si de repente ahora, ¿no? Porque hay una guerra total para que estas personas no puedan esperar su caso de asilo político en Estados Unidos. Y además sabes que Estados Unidos está incumpliendo la ley internacional. Cuando una persona del asilo, cuando una persona pide asilo en un país, tiene que esperar su proceso en ese país. No le pueden devolver a otro país, a un tercer país, y además a uno de los países más peligrosos del mundo. Cuando hablas de peligrosidad, Judith, ¿te refieres no solamente a lo que sería la trata de personas que comentábamos hace rato este tipo de noticias, sino que me llama la atención, como tú bien lo decías, en estas publicaciones recientes que has hecho a través de tus redes sociales, de atentados en algunas zonas de México? ¿Estos atentados son perpetrados por quién y cuál es el objetivo, en todo caso, de estas personas? Claro. Bueno, en mi Instagram, en Judith en Juaritos, que es un proyecto completamente independiente, para informar a la población que busca asilo político en Estados Unidos, no es información sobre ella, sino para ella, pues habrás visto que ahora mismo las personas más olvidadas, y por eso me estoy centrando en ellas, son las personas que están buscando asilo político en Estados Unidos. Estamos, México es un país que no tiene estado de derecho, y quien maneja el país es el narcotráfico. Es decir, vivimos con el narcotráfico y con la corrupción, completamente. Entonces, el narcotráfico está ahora mismo, y el crimen organizado está ahora mismo demostrando su poder, estamos en manos de ellos. El jueves, por ejemplo, vivimos una jornada de terror completamente en Ciudad Juárez, es que de terror, era algo impresionante, era disparando a una gasolinera, a la gente que estaba ahí, dispararon a cuatro compañeros de una radio, que estaban haciendo una promoción, se dedicaban a, no cubrían crimen organizado, ni narcotráfico, que es algo que yo he cubierto durante muchísimos años, aquí en Ciudad Juárez, sino que era algo super light. Los mataron, un locutor y tres compañeros, a todo el que estaba ahí, a todo el mundo, echaban a disparar, disparaban de los carros. Es decir, vivimos terrorismo en Ciudad Juárez y en México, y el peligro es estar vivo. Y esta situación cada vez es peor. Con cada presidente es peor. Ahora mismo, con esta política del presidente AMLO, de abrazos y no balazos, pues te imaginarás. Y encima, con una política de completamente... Es decir, las fuerzas de seguridad en México están con los cárteles. Entonces, completamente corruptas. Y no solamente las fuerzas de seguridad, es decir, también los mandatarios. Entonces, esta escalada, esta escalada de años de impunidad, porque, por ejemplo, en Ciudad Juárez, el 98% de los crímenes, nunca se sabe qué pasó ni por qué pasó. Permanecen impunes. Y tú sabes muy bien que con la impunidad, pues, todo se escala. Entonces, ¿qué está pasando exactamente? No lo sé, pero es más de lo mismo. Y cada vez es peor. Hay momentos que llega un poquito más la calma, porque, claro, como sabes, llegan acuerdos, acuerdos con el crimen organizado, que son ellos mismos, ¿no? Lo que pasa es que son diferentes escalas, ¿no?, de corrupción. Y, bueno, ya sabes que el narcotráfico es uno de los mayores negocios del mundo. Y Ciudad Juárez es el principal paso de las drogas que llegan desde Colombia a los consumidores de Estados Unidos. Ahora, esto, esta violencia es atada sobre todo allí en la zona fronteriza, es un riesgo más, entonces, para el migrante. Ojo, cuando hablo del migrante, es aquel que sale muchas veces, que viene del sur. No solamente hablo de los venezolanos, hablo de cualquier migrante de cualquier parte del mundo. Que sale del sur, llega lo que cuesta llegar incluso a México. Y una vez que llegan a México, tienen otro vía cruz, que es cruzar todo el territorio hasta llegar a la zona norte, que es justamente donde tú te encuentras, que es la parte que hace frontera con Estados Unidos. O sea, los riesgos son no solamente por el mismo trayecto, por la misma inseguridad, sino también que dentro de la ciudad que tienen que esperar, en muchos casos, pues está llena, digamos, es vulnerable a este tipo de acciones por bandas de narcotraficantes. Claro, y además, algo que me llama muchísimo la atención es que las personas que van a buscar asilo en Estados Unidos confíen en los coyotes. Los coyotes son, aunque sean amables, porque las personas en México pueden ser muy amables, pero al final, si pertenecen al crimen organizado, te van a matar con una educación increíble, con permiso, te dicen y te matan, los coyotes pertenecen al crimen organizado. Por eso, la mayoría, no, no te voy a decir la mayoría, todas las personas en mis investigaciones que yo he hecho durante tantos años, todas las personas que han sido secuestradas en su trayecto o ya llegando a Estados Unidos, todas han utilizado coyotes. ¿Y por qué? Porque como los coyotes pertenecen al crimen organizado, tienen el número de teléfono de tu familia en Venezuela o en Cuba y también el número de teléfono de tu familia en Estados Unidos y cuando ya llegas a la frontera también te secuestran. Es que ahora mismo el tráfico de personas es como una nueva droga, es muy, muy... ¿Lucrativa? Sí, muy lucrativa. Perdona, que estoy un poco dormida a estas horas, necesito más test. No se preocupe. Entonces, gracias por tu ayuda, Sergio. Y entonces, es lo que ocurre, ¿no? Y las personas confían en coyotes. ¿Cómo? A ver, la información salva, la información salva vidas y ahorra millones de dólares, ¿no? Busquen la información que realmente les va a ayudar para eso, porque una mala información puede costarles la vida y yo estoy cansada ya, cansada de recibir llamadas desesperadas de Venezuela, de Cuba. Ay, mi familiar, que no, que se perdió en el desierto, que cruzó por piedras negras, que el río... Digo, pero bueno, pero a ver, leedme aunque sea a mí, no sé, que es gratis, no os cuesta nada. Es decir, ya habréis visto que el río sube muchas corrientes, que a veces el coyote te deja, ¿no? Judi, te entiendo perfectamente porque así como tú, pues otros que trabajamos en esto también recibimos constantemente este tipo de, sí, de llamados de desesperación, entendemos, pero por más que uno intente, trate de explicar a las personas de lo que ocurre, de lo peligroso que es todo este trayecto, pues no es que no escuchen, sencillamente dicen, bueno, pero no tengo otra opción, ¿no? Claro. Ven como que no hay otra opción. Claro, y piensan, no me tocará a mí, ¿no? Porque no a todas las personas, ¿no? Claro. Y ahora mismo sigue vigente, es decir, aunque se ha hablado con Bobo y Platillo que el MPP se terminó, al final en la práctica ¿cómo está afectando? Es decir, ya con el presidente Biden realmente afectaba a muchísimas menos personas, con Trump fueron más de 70.000 personas, con Biden, claro, lleva menos tiempo, han sido 6.000 personas, pero todavía quedan otras 2.000 que están en México, que todavía son los MPP de Trump, de cuando estaba Trump e inició esa medida de retorno a México para esperar tu caso de asilo en lugar de esperarlo en Estados Unidos con tus familias o en organizaciones y en la práctica pues no ha cambiado mucho porque sigue en vigencia el título 42 por la pandemia, las expulsiones express y claro, tienes suerte, ¿no? Es decir, hay personas que no las están expulsando, pero otras muchas que las están expulsando sin procesar su caso, ¿no? Porque el título 42 es peor que el MPP, es decir, tú estás esperando sin saber, sin poder ir a las cortes, sin poder hacer nada, ¿no? Entonces, realmente no ha cambiado mucho en la frontera, esperemos que el Departamento de Seguridad Nacional y los congresistas, ¿no? estén presionando por las personas que se están quedando aquí en un lugar tan violento ahora mismo que un día más les puede costar la vida. Es decir, ya la Corte Suprema ha dicho que deben de reingresar a Estados Unidos ya de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha dicho lo mismo, pero ha dicho pronto diremos cómo y qué medidas y todavía no dicen nada, ¿no? Y están siendo asesinadas en esta frontera y no solamente asesinadas, secuestradas, extorsionadas, violadas, la cantidad de mujeres es un tabú, ¿no? Pero la cantidad de mujeres que son violadas, ¿no? No solamente en el transcurso sino esperando aquí en Ciudad Juárez en una de las ciudades más peligrosas del mundo y además en esta ciudad que es paradigma ya sabes de desapariciones de mujeres, llevamos casi 30 años de desapariciones de niñas y de mujeres, ¿no? En esa palabra que se llama feminicidio, ¿no? Judith, de acuerdo a tu experiencia de años trabajando en este tema con este tema de lo que ocurre en la frontera, ¿cuál sería esa recomendación que tú le harías a aquel migrante que quiere llegar a Estados Unidos y no pasar por todas estas penurias? Claro, infórmese. Voy a hablar un poco para la población venezolana que creo que son los que más te siguen. En general, las personas venezolanas son muy emprendedoras, muchas tienen ya negocios en Venezuela, tienen estudios universitarios, hay muchísimas posibilidades en Estados Unidos para que tú accedas en la distancia a una visa, una visa de trabajo en una buena posición de ingeniero, de periodista, de maestro, es decir, por favor, aprende inglés. A mí lo que me llama muchísimo la atención es que hay personas que llevan hasta tres años o cuatro años esperando en el programa MPP en Ciudad Juárez y es que no se han puesto a aprender inglés en programas gratuitos porque hay programas gratuitos en el internet, no voy a hacer publicidad pero búsquenos, programas gratuitos, entonces todos los días si tienes cinco minutos aprende inglés y ya vas con algo más, pero es decir, para las personas nacionales que es muy diferente que a las personas cubanas que tienen un problemazo, por favor, sería muy bueno que vieran las opciones, hay opciones de hacer doctorados en Estados Unidos, hay opciones, muchísimas opciones antes de lanzarse a pedir asilo político así, pero si tienes que huir de Venezuela porque te van a matar, porque hay situaciones muy fuertes porque ya no puedes más y tienes que huir y de repente tienes que huir, por favor, infórmate bien cuál es la manera para entrar legalmente y pedir asilo político porque las hay y yo doy esa información y no es que doy la información, ustedes la ven en mi espacio informativo en Judith, en Juaritos, en el Instagram, tiene ese nombre así porque empezó como un proyecto completamente personal en internet, sin más, me quedé sin mis colaboraciones durante la COVID como periodista pobre freelance que soy y empecé en mi Instagram y claro, en mi Instagram personal Judith en Juaritos, imagínate, nadie lo va a encontrar, Juaritos es Ciudad Juárez y se quedó así porque luego dije, ah, lo voy a cambiar de nombre y todos, no, pero todo el mundo te conocemos como Judith en Juaritos, no saben ni mi nombre que es Judith Torrea, es Judith en Juaritos, entonces, busquen la buena información porque hay maneras de pasar, ¿no?, de pasar y de pedir asilo político legalmente y yo no sé o buscar otra vía de otro tipo de visa necesariamente o otro tipo de visa porque realmente hay visas H1B ¿no?, para altamente profesionales, ingenieros, periodistas, visa O para personas que son muy destacadas en el plano artístico, hay una manera de conseguir tu residencia estadounidense que es National Interest Waiver que son para personas que han tenido muchos precios hay un montón de asientos muchas personas dicen no, es que no puedo gastar esta cantidad de dinero en eso pero a veces lo gastan en todo ese trayecto que realizan claro, mira, y además las compañías te lo pagan es decir, la visa H1B la O te la tienes que pagar tú ¿no?, pero la visa H1B normalmente las compañías te la pagan o puedes llegar a un negocio o a un acuerdo con las compañías me pagas menos al año pero te vamos a hacer dentro de la compañía son compañías que tienen recursos y a veces pequeñas compañías pueden ser de un colega que conociste en Venezuela es decir, que te saquen ese tipo de visados las universidades bueno, hay personas venezolanas que están tan 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 preparadas pueden ser magníficos profesores de universidades en masters yo cuando después veo en qué trabajan no me lo puedo creer ¿no? y cómo están batallando ¿no? y bueno, bueno pues qué bien que ahora tienen el TPS pero no es la ley del ajuste cubano de los cubanos que ojalá se haga pronto la ley del ajuste venezolano que yo siempre digo bueno, si es para Cuba también para Venezuela ¿no? entonces la verdad que hay muchísimas más opciones lo que pasa que a veces es como el impetud como que te hartas ¿no? un día ya te cansas de que nada funciona sí, sí y yo lo entiendo y te lanzas pero bueno y luego cuánto pagas a un coyote y lo que te dice el coyote después es mucho más y el precio que uno paga porque ser violada no es fácil y muchas mujeres venezolanas han sido violadas no lo dicen no lo dicen ni a su esposo pero a mí me lo dicen ¿no? entonces viven con un trauma es decir embarazos no deseados porque claro tener un hijo de cuando ha sido violada es muy fuerte y abortar también decidir abortar es una de las decisiones más difíciles que les puede pasar a una mujer migrante y muchas tienen sus hijos ¿no? es decir para mí son las grandes heroínas ¿no? vienen del camino se quedan se quedan embarazadas tienen sus hijos y aman a ese niño ¿no? digo pero qué fuerte qué situaciones están pasando estas personas porque en sus países no se puede vivir porque ya es decir ¿cómo puede estar así Venezuela? ¿cómo puede estar así Cuba? ¿cómo puede estar así toda Centroamérica? ¿no? y a mí realmente me duele mucho pero me duele mucho la falta de información y que las personas no crean tanto en esos coyotes es que no les salió bien pero bueno esa persona no te ayuda esa persona te cobra te cobra cinco mil dólares diez mil dólares quince mil dólares luego encima te secuestran ¿no? y los secuestros son carísimos ¿no? encima te viola dijo bueno ese no es tu amigo ¿no? entonces que las personas se informen bien y que no hagan caso de ese amigo que cruzó y que no murió en el río de ese amigo que cruzó y que no lo expulsaron que busquen buenas fuentes de información ¿no? entonces y te lo agradezco infinitamente Judith es bueno que bueno tú en este caso tú eres una persona como ustedes notaron pues con este acento español que vive en México desde hace varios años y digamos que no se parcializa por por alguna nacionalidad en particular porque de pronto cuando uno es venezolano entonces la gente inmediatamente piensa que es que uno favorece a los venezolanos o no quiere que los venezolanos porque eso ocurre muchas veces ah tú no quieres que vayamos para allá no, no se trata de que no quiero que vengan para acá lo que pasa es que quiero como bien comenta Judith que estén todos informados de lo que ocurre de la realidad de cuál es la realidad y esto que nos muestra o que nos explica Judith es la realidad sobre todo en la frontera en que se vive en estos momentos en la frontera sur de Estados Unidos o norte de México claro Sergio es que para mí es decir nadie elige el país donde nació es decir ni el país ni la familia todo eso es circunstancial y ese punto te puede cambiar tanto la vida entonces para mí cualquier persona es igual da igual y en mi carrera profesional me ha tocado de todo es decir entrevistar a los grandes mandatarios del mundo y para mí es con el mismo respeto que esa señora que acaba de cruzar la frontera y que está llorando y que no sabe dónde llegar y por eso porque todos somos personas necesitamos la misma dignidad y que nos traten con la misma dignidad por eso para mí la información es para todas las personas y las personas que me conocen en persona lo saben porque lo ven me conocen y se dan cuenta pero hay algo también muy importante en todo esto y es el intentar creo que la misión que tenemos como periodista y tú que eres un súper periodista y para mí es un honor siempre estar en tus espacios te admiro muchísimo Sergio no sé si saben quiénes pero es una súper estrella del periodismo venezolano y ahora tenemos la suerte de que está ejerciendo el periodismo libre en Estados Unidos pero Sergio es decir la misión del periodista es informar es dar la información que tenemos que dar para que otras personas tomen las mejores decisiones y pasen a la acción y esto va para todas las personas desde el político que tiene que pensar cuáles son las mejores decisiones para su población para la población a la que se debe los políticos de servicio público hasta la persona migrante que está completamente perdida y que tiene que salir huyendo porque ya no puede más en Venezuela en Guatemala en Cuba en Nicaragua en donde sea Nicaragua está fatal en Guatemala entonces es tan importante la información por cierto yo quería consultarte has visto un incremento de sé que hay un incremento de venezolanos intentando cruzar por las fronteras pero has visto incremento de personas de otras nacionalidades sí Guatemala está muy mal Guatemala está muy mal además bueno ya habrás visto en los últimos días nuestro colega José Zamora José Rubén Zamora director del periódico el periódico de Guatemala tú ya sabes que está encarcelado como Cristiana Chamorro es decir en Nicaragua es decir grandes periodistas de Centroamérica están siendo encarceladas por estos regímenes autoritarios y no sé no sé cómo llamarlos de Centroamérica que se están extendiendo por toda Latinoamérica entonces muchísimas personas de Guatemala están llegando de Ecuador es impresionante la situación de Ecuador es horrible hay muchos atentados en Ecuador la situación está muy difícil con el nuevo presidente sobre todo para las comunidades indígenas lo que me ha llamado la atención es que Ciudad Juárez está llena de personas ecuatorianas indígenas eso no lo había visto eso es algo nuevo son personas completamente indígenas con dificultades de hablar en español por supuesto haitianas haitianos es decir Haití está completamente olvidado en todo son terremotos corrupción esos políticos tal cubanos pero sobre todo lo que más estoy viendo cubanos siempre siempre lo que más estoy viendo que está aumentando son personas de Guatemala y de Ecuador y de Colombia no vienen tanto y es que además no vienen tanto por aquí pero igual que les digo a los colombianos y a los venezolanos es decir es el mismo ejemplo las personas colombianas igual tienen muy buena formación pueden solicitar de otra manera pueden ver de otra manera cómo llegar cómo llegar hacia Estados Unidos lo que tengo entendido porque bueno como tú dices yo soy de España lo que tengo entendido es que muchísimas colombianas están llegando a España están llegando a España por varias razones España es bastante más fácil para establecerte y para tener tus papeles migratorios aunque la situación laboral es muy complicada en España para un profesionista Judith te agradezco muchísimo sé que ha sido de mucho valor esta entrevista para muchísimas personas que nos ven y sé que de alguna forma pues si a mí no me escuchan te escuchan a ti y que no en verdad porque sé que tú lo vives en carne propia lo ves eres protagonista testigo presencial mejor dicho de todo lo que pasa en la zona fronteriza yo te agradezco muchísimo este trabajo y también te agradezco porque sé que lo haces con vocación el ayudar a otros de verdad que eso es loable y quizás no sea digamos muy rentable nada nada no gano un peso no gano un peso y gasto más pero es decir no gano un peso y gasto más ahora ¿a dónde nos vais? porque me costaban muchísimo dinero y desde mi último robo me quedé fatal y todavía me cuesta mucho conseguir colaboraciones de medios hay medios que quieren colaboraciones algo de todo camarógrafa productora cualquier cosa guionista todo pero para mí es así nació Yurita en Juaritos algo completamente espontáneo y lo saben porque yo colaboraba mucho con un medio de Miami que se llama Cubanet sobre todo para la cobertura que me encanta un equipo increíble de repente se quedaron sin recursos llegó la COVID y todas las personas cubanas y muchas venezolanas y todo el mundo me decía pero venga Judit pero y me ponían de administradora con administradora sin todos los grupos de Whatsapp y yo nada de los grupos de Whatsapp y entonces empecé a seguir informándoles porque claro para mí me decían no es que con tu información he conseguido llegar legalmente a Estados Unidos muchísimas gracias me he ahorrado tanto de un coyote no con tu información si te hubiese hecho caso mi sobrino no hubiese muerto yo con una responsabilidad en el caso de Cristian Martín Estrada que lo asesinaron en Ciudad Juárez y que minutos después yo cubrí esa huida de su tío hacia Estados Unidos y fueron las primeras imágenes y las únicas que se dieron en Estados Unidos de su asesinato y que las vieron en Instagram era como tanta responsabilidad que ahí la sientes para mí eres periodista te paguen o no te paguen y por eso lo sigo haciendo porque claro dices bueno pues si esta información les puede ayudar es mucho trabajo porque es información verificada es en la frontera la estáis viendo que está pasando en la frontera y como todo el mundo que me sigue lo que yo digo es entonces eso cuesta mucho trabajo no es un rumor no es decir por decir porque yo sé que una buena información te puede salvar la vida y ahorrarte miles de dólares y una mala información puede acabar pues que acabas en un ataúd y que esos sueños que tiene toda su familia ahora mismo hay por ejemplo esta familia que lo está pasando muy mal en Venezuela estoy siempre en contacto con Samari con su esposa de Jonathan de este joven abogada Jonathan Atencio que desapareció pues cruzando el río el río el río entonces en el río en piedras negras ahora están haciendo pruebas de ADN porque hay una persona que se encontró que parece ser que puede ser ella pero bueno es decir la mayor pista es un cadáver y todavía no saben si esa persona que se ha encontrado es él o no tienen que esperar los resultados de ADN esa agonía que nadie se lo puede imaginar y era un hombre joven un hombre de buena forma es decir no era un niño cruzando ese río ahora mismo por ejemplo por el río en Ciudad Juárez que muchos están lanzando y muchas personas están muriendo sobre todo de Guatemala y de México ves el río en Ciudad Juárez y parece que no tiene agua muy poca agua pasas el muro y nada más pasar el muro hay un canal de agua ya en la parte de Estados Unidos ahí se están muriendo entonces bueno por favor infórmense antes de tomar la decisión porque cada uno sabe sus circunstancias son circunstancias muy fuertes las que viven las personas infórmense bien y vean cuál es la opción A, B, C y cuál va a ser la que me va a ayudar más también en Estados Unidos porque bueno mucho piensas voy a pasar voy a pasar pero luego no sabes y entonces ¿qué haces? estás lavando baños no te da ni para vivir ¿qué haces? estás súper perdido en Estados Unidos porque bueno aunque se hable mucho español en Miami en Nueva York y en todo Estados Unidos como no sepas inglés no haces nada y qué futuro vas a dar a tus hijos tus hijos van a ir a una escuela es decir en inglés y les tienes que llorar en sus tareas entonces por favor cinco minutos al día aprendan yo siempre les digo hasta les busco los programas porque algunos ni saben buscarlos parece que los estoy anunciando pero no los anuncio cinco minutos al día busquen inglés en Google inglés gratuito además son como videojuegos como todo de verdad hay personas que me han dicho que con quince minutos al día han aprendido inglés en seis meses y además a veces me escriben y me escriben en inglés y me da tanto gusto entonces de verdad por favor prepárense bien su camino eso es esa es la la recomendación la recomendación y hay muchas opciones y no para todo el mundo es la misma opción piensen cada persona pues te agradezco muchísimo esta oportunidad Sergio no solamente porque te admiro muchísimo en tu trabajo sino porque muchísimas personas pues nos están escuchando ¿no? y ojalá estas palabras que las hago yo un poco dormido también ya está amaneciendo en Ciudad Juárez y otro día os enseño el amanecer estas palabras sirvan para algo están hechas con mucha con mucha misión con mucha profesionalidad y con mucho cariño de parte de Sergio y de mí así es te agradezco mucho Judith por supuesto pueden seguir a Judith arroba Judith en Juaritos facilito Judith en Juaritos gracias por permitirme esta conversa y bueno que Dios te bendiga te guarde sobre todo porque bueno estas cosas a veces a algunos no les gustan pero Dios está contigo fuerte abrazo y gracias gracias cuídense buena mañana chao chao